Te pillé. En este barco no aceptamos polizonas. No soy polizona, su Valeria. No te creo. Esto es un buque de escuela. Solo hay marineros y estudiantes. Y tú no eres ninguno de ellos. Eres una polizona. Que no soy polizona, su Valeria. ¿Y entonces quién eres? El capitán es mi padre. Y como mi mamá murió, no sé dónde quedarme. Ah, vaya. Lo siento. ¿Así que te llamas Valeria? Sí, pero me llaman Vale. Vale, vale. ¿Te gusta jugar? ¿No vale? ¿Entonces te apetece si jugamos a que yo soy la polizona? No sé cómo se juega. Solo sé cómo se juega al balón prisionero. Esto es mucho más divertido que el balón prisionero. Jugamos a que yo soy la polizona y tú mi salvadora. Me traes vestidos, comida, mantel. ¿Qué? ¿Juegas? Vale, pero ¿hacemos una cabaña? ¡Claro! Y si ponemos estrellas en el techo. Sí, estrellas, planetas, hasta un cohete. Y también una ventana, porque las cabañas y ventanas son feas. Vale. Vale. Gracias.